Este trabajo de coordinación, yo diría inédito, como nunca ha existido entre el Estado y el municipio, nos coloca Puebla, indudablemente, como uno de los estados y uno de los municipios con mejor infraestructura a nivel nacional en materia de seguridad. Hoy venimos a dar, el gobernador del Estado y su servidor, este arranque del Centro Móvil de Comando y Comunicaciones, este ambicioso proyecto Sentinela, convencidos de que la seguridad ciudadana es y debe ser motivo suficiente para crear más y mejores estrategias en la prevención y el combate a la delincuencia. Hoy es un gusto poder anunciar la puesta en marcha de este Centro Móvil de Comando y Comunicaciones que incorpora la siguiente tecnología. Sistema de emergencia 066, sistema de videovigilancia, sistema de geolocalización GPS de las unidades de seguridad indistintamente del orden del gobierno a que pertenezcan, que hace posible un despliegue de fuerza mucho más eficiente y coordinado para mejor atención de la sociedad. Un tablero de control de operaciones, un sistema minuto a minuto, un sistema de reconocimiento de matrículas vehiculares, inteligencia de campo, radiocomunicación y por primera vez también la implementación de la unidad aérea no tripulada, conocida como DRON. Quiero destacar que hasta el momento, entre el gobierno del estado y el gobierno municipal, todo este proyecto de Sentinela hemos invertido más de 100 millones de pesos. Y con esta infraestructura dejaremos a la ciudad de Puebla, como el municipio, el que hace este tipo de obras y proyectos, el primero a nivel nacional en utilizar el DRON, en utilizar este Centro Móvil de Comando y Comunicaciones, en tener referenciadas todas sus unidades de seguridad pública, en ser el municipio con mayor cantidad de videocámaras de vigilancia en todo el país.